El Ayuntamiento de Alcañiza ha aprobado en pleno por unanimidad comenzar el expediente de rescisión del contrato del Campi Municipal al Grupo Wimpy por impagos. En total, la empresa deuda a las arcas municipales casi 70.000 euros, según el último informe de intervención. Esta cantidad se debe a impagos relativos al canon desde 2010, 2012 y 2013, y a las obligaciones fiscales, tasas de basura y canon de saneamiento y vertidos. Sin embargo, la versión del gestor Luis Soler es muy distinta. Asegura que es el consistorio quien le debe dinero a él por la extracción de vertidos desde que asumió la gestión en febrero de 2009. Una vez reciba la notificación de la rescisión del contrato, anuncia que tomará medidas legales. Una vez se aprueba la resolución del contrato, se le enviará esa resolución al propietario del camping. El camping tendrá 10 días para presentar las alegaciones y es un procedimiento que seguirán los jurídicos del ayuntamiento en base también a las decisiones que vaya adoptando el concesionario del camping. Se prevé que a finales de mayo o principios de junio se pueda necesitar la gestión del camping para que la nueva empresa trabaje a pleno rendimiento en verano. La licitación se realizará por un precio superior al actual, 300 euros mensuales. Evidentemente con todas las inversiones que ha hecho el ayuntamiento se ha revalorizado en torno a la estanca. Estamos pendientes también de presentar los próximos meses la estanca del Cañiz con su página web, con sus nuevas actividades náuticas que vamos a hacer. El canon eran 300 euros mensuales, 3.600 al año, una cantidad en mi opinión bastante baja y que era bastante fácil de asumir. Pero el canon final vendrá definido por cómo se saque el pliego, es decir, dependiendo de si el nuevo concesionario va a hacer nuevas inversiones o no va a hacer nuevas inversiones, eso irá vinculado al canon. La oposición ha estado de acuerdo con la rescisión del contrato. No obstante, ha solicitado al equipo de gobierno que no alargue más el proceso. Como digo, ya en marzo ya se planteó esa posibilidad y entonces ahora estamos a la espera de los procedimientos administrativos. Mientras los procedimientos administrativos van en funcionamiento, lo que sí que es verdad es que se pueden buscar diferentes alternativas. Entonces, pues un poco lo que pedimos al alcalde es eso, que vaya haciendo gestiones para que mientras el tema administrativo se solucione, pues que tengamos alguna que otra solución. Entendemos que no se podía demorar más y más cuando últimamente, después de muchos meses de deuda, se le concedió una prórroga y al tercer mes la ha incumplido. Entonces, siempre hemos estado a favor. No es que de... Hombre, es un ciudadano de Alcañiz, es un empresario de Alcañiz, pero lo que tiene que hacer es cumplir con los demás. Creo que es un tema que está muy claro. Toda la información que tenemos, todos los datos, toda la documentación que tenemos, deja meridamente claro que el confesionario en este caso no ha cumplido con las obligaciones que tenían y por tanto el Ayuntamiento no hace sino acogerse el derecho que tiene de rescindir esa confesión. No tiene mucho más. En el Pleno también se ha aprobado un convenio con el Gobierno de Aragón para ejecutar unas obras de acondicionamiento de la avenida Bartolomé Esteban, carretera de titularidad autonómica. En los próximos meses se van a invertir 250.000 euros para arreglar esta vía financiados al 70% por el Ejecutivo Autonómico y en un 30% por el Municipal. Se mejora la pavimentación de la calle, la señalización, las aceras y una zona de aparcamiento.